qué ruido chibulis aquí estamos plebes en mi primer vídeo daniel rebelde este porque le diré plebada pues este este canal pues ya me conocen la mayoría de ustedes me va a conocer por el equipo que tenemos rebeldes en el que me comparen decidió mi copa de josé y yo pero pues decidimos abrir nuestro canal plebada para para subir más contenido y que me conozcan más al fondo que sea yo de este todo de mí que conozcan y te lo cuento un poco de todo pero pues este va a ser mi primer vídeo pero me apoyen le den like compartan suscríbanse hagan todo ese rollo y pues comenten ahí como cómo le va a aparecer este viejito cómo le parece este nuevo proyecto la neta pues a ver qué pasa a ver cómo nos va si os quiere tengo unos planes bien a ver qué pasa y pues que más le diré plebada pues ya me conocen la neta cómo soy no les puedo contar mucho cómo soy porque ya me conocen la mayoría de ustedes de este porque andamos aquí estamos en el río de angostura aquí aquí por aquí no les puedo decir dónde pero por aquí así que plebada pues ya me les puedo contar mi nombre completo es carlos daniel flores lópez porque para el que no me conozca del todo así me llamo alias el luke alias el greñas alias el verijas 20 alias el el popeye alias el chihuili alias de todo tengo un montón de apoyo plebada la neta porque me conozca pues ya sabe qué rollo y por plebada porque me les puedo decir pues pero de su apoyo la neta pues esto ya se me había ocurrido anteriormente pero como tenía un teléfono bueno pero yo quería algo más como en más de buena calidad me esperé a comprar un teléfono mejor y pues aquí estamos gracias a dios que nos dio por eso para más de éste y porque andamos le aquí andamos echándole gana la neta amor que amor que sucede que pasa con este nuevo proyecto que tengo gracias a ustedes los que están suscritos a los que están por suscribirse gracias y podemos hacer de toque un poco plebada la neta bromitas blogs familiares con camaradas en el trabajo borracheras de todo un poco la neta plebada pues este como les comento y que no falte pues la jotera no porque pues es mi vientre la neta plebada y por qué andamos plebada que más les puedo contar pues todavía me conocen todavía me conocen como soy aquí andamos no nos rajamos y pues qué más les puedo contar que no sepan de mí de este o no sé la neta pues no sé no sé aquí la camarógrafa de mi hermana la acane itamar muchos la conocen por su risa maléfica pero me está diciendo algo no le entiendo así que plebada aquí estamos aquí andamos aquí andamos en el río ahorita se me ocurrió grabar esto de este y esperen las siguientes tomitas que van a estar algo bien plebada la neta no le voy a decir de qué para que se piquen más y que va a seguir después de esto así que espero lo vean todo plebada pues ahí denle like compartan suscríbanse todo el rollo y pues ánimo pues ya me conocen todos que dicen tus redes a cierto muy importante plebada de este me pueden seguir como daniel rebelde en todos lados en tiktok soy tiktoker plebada y porque me siguen también ahí le hacemos de bailecito bromitas de este de todo un poco en snapchat en facebook síganme en la página porque hice una página nueva plebes daniel rebelde de este y pues aquí en el canal de youtube daniel rebelde igual de éste suscríbanse y puesto esto que que otro en instagram ahí estoy más activo que en facebook de este igual daniel rebelde plebada y en el privado el verijas 20 así que plebada ánimo pues gracias por el apoyo y pues puro para adelante plebada en las siguientes tomitas y en la aproximación del vídeo anterior del escena anterior le iba a grabar en ese día pero no me acuerdo que sucedió lo grabé hace hace como 2 3 días pero pues ya no tuve chance de grabar y según ahora era otra cosa pero pues no se dieron los planes y pues ahora según vamos a juntar con unos camaradas una amiga a ver qué rollo ir a cenar unos botecitos aquí en la casa a ver qué show no sé qué hacer ahora pero ahora vamos a grabar vamos a seguir lo que prosigue del vídeo y pues nos vamos levantando porque que hacemos este día plaga y pues ánimo y espero nos sienta estos mitos a ver qué pasa y pues bye que ruede plaga por aquí no vamos a cenar pero vamos a cenar aquí mi compañero me levantó el hombre me despertó pensando que estaba trabajando pero en un domingo como la vez no se sabe ahorita y sí sí y pues ya pues nos levantamos y podemos ir a cenar pero ponde agarramos ahorita pero vamos a tragar porque estómago vacío no se hace bajo para no vamos a cenar así que pues a ver ponde agarramos siempre venimos a los chicharroncitos a ver que chau plaga está muy bueno la neta son los aquí de luego aquí uno de la de la plazuela y iglesia la neta están bueno están tan buenísimos o no gordo muy bueno son de red o porco son de vaquita plaga de vaca muerta por si no saben chéguese en plaga gracias hace un taquito aquí le echa nomás otra y otra es todo lo que se hace quieren limoncito y el que no le guste poni modo para mí se me gusta la morria fresca no le gusta esto papá no le gusta la morria fresca no le gusta esto papá no le gusta porque dura birria jajaja salsita plaga salsita y limoncito otra vez está muy barato el limon listo plaga y va para adentro papá va para adentro liso jajaja 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 pues si quedó plaga como que no nos gusto irán no me alcanzo vamos tiene que pedir mas 60 pesos voy a pedir pero tenemos vergüenza y cuánto pongo los tres kilos 100 pesos es tres kilos casi como con tres kilos de tortilla y la salsa como con 10 salse por ejemplo no mabla la gente está muy bien esos tres limoncitos por en cuanto y así quedó para el desayunito algo tranquilo para la dieta y fuiste el rey plan amor que sea una noche si no puedo hasta que sería todo otro día mañana jamás andamos de descanso pero está ya no trabajamos pero si trabajamos mañana a las 7 de la mañana tempranito y los que no chamean como le harán como le harán como le harán ay padre santo sí 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 exactamente al cien por ciento oh vergüenza no pasa nada rey vergüenza no existe conmigo no existe sin vergüenza así es padre pues si está el rollo podemos ver que sea una noche pero no sientes tomito y si no puedo ver qué pasa pero pues amor cachorro mi compa grosor se despide amor si sale la noche también porque va a ir a bicicleta el hombre mandil para bicicleta y podemos ahora que ahora regresan lo dejan para cenar a ver qué hecho un brano no creo es cierto es correcto pero vamos a ver qué hecho como no se organiza así de plan ya estable pues pero sientes tomita salud y pues amor que pasa y puro descontrolado aquí en el barrio de la casita y coca locolandia pues lo que estamos locolandia en el barrio muy pesado ya estamos animo y ustedes que se escaparon del circo se escaparon del circo que día nacieron que son gemelas que día nacimos no son gemelas o que? éramos tres, nos llamamos dos ah cabrón tera que guapo un besito Juan pues que rollo flea pues aquí seguimos de este se canceló la idea de la reforma pero pues se convirtió en una peda aquí en la casa una peda mini porque somos sanos claro pues aquí están otros compañeros pero no están porque fueron a la tienda porque un sushi un cigarro me acuerdo que fueron pero vaya anda ahorita van a salir en la siguiente toma a ver que dicen loco y pues aquí andábamos comimos un suchardo a gusto estamos tomando aquí en la casa en mi casa su casa para quien guste y quiera venir porque estamos a la orden y pues ánimo flea pues aquí seguimos se hacen muy buenas pedas digan sus redes sociales como lo encuentran ahí sus fans como pues que avergüenza porque hombre a ti Norma como Norma.Rentería 22 en Insta hoy escuchame aquí se lo voy a poner Rentería Félix vaya mierda viste el rollo plan aquí estamos tomando despacito tranqui pero aquí andamos como camaradas que somos hace 35 años ni lo que tenemos no pero aquí estamos algo tranqui porque mi mamá ya no está viendo nos está checando por todo tranqui así es flea pues esperan las siguientes tomitas vamos a ver que pasa vamos a ver que sucede pero pues aquí andamos la idea de la reforma se canceló se canceló pero aquí quedamos nos quedan mal después ya sé así es flea nos alborotan y nos dejan como novia de rancho vestida alborotada así le falta así es y pues así es todo flea pues ya vieron todo el video espero que les haya gustado y todo el rollo esperen las siguientes tomitas a ver que hacemos y pues andamos flea de saludos que rollo flea pues aquí vamos a finalizar el video aquí con mi compañero y mi compadre y mi amor César Aguilaro pues esto diría todo flea ya vieron el video ojalá que les haya gustado denle like suscríbanse compartan suscríbanse que rollo flea pues aquí vamos a finalizar el video espero les haya gustado denle like compartan suscríbanse aquí estoy con mi compañero César Aguilaro y pues espero que les haya gustado el viejito ya vamos a ir vamos a ir subiendo flea uno o dos a la semana para estar pendientito y para estar activo y pues algo bien aquí estamos una peda pero pues es tranqui porque no no tomamos bien pues nomás le hacemos los babosos va a goparen así es algo que decir ánimo flea esta bala sus redes sociales goparen como César Aguilar X y el privado es privado no se dice es cierto flea es cierto ahí quedó ya eh pues ya está flea ánimo nos vemos en el próximo video bye pica ley